Continuamos dándole cobertura a la transición de mando que sucederá este 14 de enero. El candidato electo Otto Pérez Molina se reunió con el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entre los temas del día figuraron proyectos de reformas constitucionales a la ley de la carrera judicial y la seguridad para los jueces. La información completa con Astrid Blanc. Durante la visita de cortesía que realizó el candidato electo al Pleno de Magistrados, se comprometió a reformar algunas leyes del sector justicia, respetando la independencia de poderes. Hay varios planteamientos que se han presentado en relación a esto. Nosotros tenemos también algunas propuestas sobre esto y la bancada ya lo hemos hablado y lo hemos discutido y obviamente va a entrarse a conocer las reformas constitucionales. Eso es algo que yo personalmente sí estoy de acuerdo para apoyarlo y le he pedido también a la bancada para que lo apoyemos y estoy seguro que ese es uno de los temas que va a estar en discusión en las primeras sesiones. Se van a encontrar a ministros que van a tener instrucciones de participar en los proyectos que ellos tienen, que están siendo coordinados, tal como nos lo manifestó el magistrado Mendizábal, en donde hay proyectos que tienen que ver con el ministro de Gobernación, con el ministro de Educación y que los ministros van a tener las instrucciones de mi parte para colaborar, cooperar y coordinar las actividades que vayan en beneficio de fortalecer la justicia. Pérez Molina también se comprometió en velar en la protección y seguridad de los jueces. Vamos a asegurarnos de que los jueces tienen la seguridad que se necesita para las decisiones que ellos están haciendo. Estamos conscientes de la amenaza que representa el crimen organizado, especialmente el tema del narcotráfico que ha estado afectando el país y que se han llevado casos importantes. Y no solo eso, también algunos otros delitos de alto impacto en los cuales nosotros estamos conscientes que los jueces deben de tener la certeza que están protegidos adecuadamente para poder llevar a cabo las funciones que necesitan. Esa instrucción la tiene ya el ministro de Gobernación. También se comprometió en asegurar que los recursos lleguen a tiempo a este sector para que puedan llevarse a cabo los planes establecidos. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Miguel Ascot.